Se está discutiendo nuevamente poner en práctica el horario extendido para el comercio. Esto no ha funcionado mucho en San Rafael cada vez que ha intentado instaurarse. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente a ver qué piensas, si este horario sería cómodo o no. No ha funcionado nunca en San Rafael, realmente. Por ahí sería cómodo, pero yo he tenido la oportunidad de estar en Córdoba, por ejemplo, donde ha funcionado, una ciudad más grande, todo. Pero acá donde la gente está acostumbrada a la siesta, desde mi punto de vista, no creo que daría muchos resultados. Sí, yo creo que es lo mejor que pueden hacer, aparte para que la gente también tenga otro tipo de descanso y la gente yo creo que se va a acostumbrar. Esto es algo que debería pasar. En Mendoza pasa, en las grandes ciudades pasa y yo creo que deberían extenderlo acá también. Yo soy turista, yo soy chubut y no le sabría decir, no le podría dar una opinión, qué sería mejor para la provincia de Mendoza. Pero usted cuando ha venido, o sea, ahora que está de paseo, por ahí necesita comprar algo en horario de la siesta, que acá suele estar todo cerrado. Estaría lindo, la verdad que sí, sí, para el turismo sería muy bueno que tengan abierto la hora de la siesta, sí. Sí, no sé, sincero, por el calor, ahora no saldría. Mira, la verdad que yo no ando mucho por acá, por el centro, pero creería que sí. Parece que por ahí, pese al calor, la gente saldría a veces a comprar y demás. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que les conviene. No estamos acostumbrados a esos horarios, no sé si nos acostumbraría. En invierno puede ser, porque se entra el sol muy temprano. Tendríamos que probar. Y en verano por ahí se dice por el hecho de que hay mucho turismo, pero también hace mucho calor. Exacto, y nosotros los mendocinos estamos acostumbrados a dormir la siesta. Desde luego que sí, desde luego que sí. Sí, por ahí el turismo, muchas veces lo hablamos, igual que sábado, domingo. Si bien están retirados los lugares turísticos, por ahí hay mucho turismo en la ciudad. Y un sábado, un domingo a la mañana, aunque sea, encontrar algo abierto para poder hacer compras y no lo hay. Por ahí en la temporada turística sí sería bueno, en cuanto al turismo, sí. Somos muy de dormir la siesta y hace mucho calor. Sí, sí, eso lo sé. Lo sé muy bien por mis parientes. Sí, me gustaría mucho, sería bueno. Y bueno, y ver un poco el tema de los precios, porque también en San Rafael, los que vivimos acá sabemos que es una ciudad bastante cara, bastante cara. Muy linda la provincia de Mendoza, la verdad, que es maravilloso. Trato de venir seguido para estos lados. Se ha tratado de implementar varias veces acá y no ha dado resultado. ¿Por qué crees que puede ser? Sí, porque la gente está acostumbrada a la siesta, yo creo que es eso. No, no, pueden quitarla, sí. No, no, no. Pero es algo también que les puede ayudar a los comerciantes para descansar y tener otro horario.